Señoras y señores, el Tigre Falcao, que golazo, que golazo Tigre, no lo merecíamos, si lo merecíamos, no lo merecíamos, si lo merecíamos, Tigre, 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 Tigre. Falcao es el Tigre, viviendo el clásico de Survivor de los 80, con el ojo de Tigre, con la película de Rocky y Apolo Trich, entrenando hasta el final, pariendo orugos, parimos una camioneta, parimos las bombas de los norcoreanos, parimos este estadio, parimos 44 millones de personas. Y es el gol, caraco, nos vamos para Rusia, nos vamos ya, caraco, gol de Macao, gol de Macao.